Resulta difícil imaginar una tarántula gigante protegiendo una rana pequeña, llevando una relación de compas, de panas, de nakamas o como quieras llamarle, pero la tarántula gigante colombiana y la pequeña rana de hojarasca incluso comparten la misma madriguera. Aunque la rana de hojarasca sería fácilmente un bocadillo sabroso para esta tarántula, han formado una relación beneficiosa para ambas, por lo que es uno de los casos de simbiosis más fascinantes del reino animal, por lo que hoy conoceremos más sobre esta relación y las posibles razones que llevaron a formar esta sociedad. La rana de hojarasca es muy pequeña, puede llegar a tener una longitud de sólo 2.5 centímetros, su hábitat es el amazonas, se ha visto en países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, suele tener una vía nocturna, los machos en grupo de 50 individuos suelen cantar en coro todas las noches. Y las hembras, sorprendentemente pese a su tamaño, pueden llegar a poner hasta 240 huevos de 2 milímetros de diámetro cada uno. Por otro lado, la tarántula gigante colombiana es originaria de Colombia, obviamente. Aunque se puede encontrar en zonas amazónicas de otros países como Perú, Ecuador y Brasil, pueden llegar a alcanzar una longitud de 22 centímetros, por lo que es considerada una de las tarántulas más grandes del mundo. Ambas especies viven en la misma zona amazónica, por lo que están en contacto constante, formando con el tiempo una especie de relación mutualista. Un estudio realizado en la zona reservada de Tambopata, en Perú, documentó por primera vez esta relación, encontrando que ambas especies utilizan simultáneamente los mismos refugios diurnos y explicaron también la razón por la que han formado una especie de sociedad beneficiosa para ambas. Al analizar el estómago de las ranas de hojarasca, encontraron solo restos de hormigas, lo que hizo que esta relación empiece a tener un poco más de sentido. Resulta que a medida que las tarántulas se alimentan de sus presas, los restos desechados comienzan a acumularse en sus madrigueras, donde también se encuentran sus huevos, huevos apetitosos que atraen hormigas y otras plagas hambrientas que las pequeñas ranas comen, evitando así que puedan dañar a los huevos. A cambio de cuidar a sus huevos, la araña no mata ni come a la rana, al contrario, la protege, es algo así como su guardaespaldas. Incluso, la rana suele colocarse debajo de la tarántula, teniendo un entendimiento táctico a pesar de ser especies completamente diferentes. Pero investigadores quisieron probar si esta relación tarántula-rana se daba solo con la rana de hojarasca. Por lo que, en nombre de la ciencia, arrojaron a la madriguera frente a la tarántula otras ranas diminutas de la zona, pero terminaban siendo comidas por la tarántula. Pero cuando arrojaban ranas de hojarasca, fantásticamente no les hacían daño. Y para probar la teoría de que la araña protege a la rana soltaron frente a la madriguera serpientes que normalmente se alimentan de ranas. Pero al instante, las tarántulas empezaron a atacarlas, protegiendo a las ranas del interior. E incluso, las ranas de hojarasca que estaban afuera de la madriguera se colocaban debajo de la tarántula para protegerse. Para la tarántula colombiana, la rana es esencial para mantener a sus huevos a salvo. Como mencioné anteriormente, las ranas de hojarasca se especializan en comer hormigas, uno de los mayores depredadores de los huevos de la tarántula gigante negra colombiana. Pero en el reino animal, hay relaciones más extrañas aún. La avispa alfareda tiene que proteger a sus huevos, ya que suelen ser atacados por otras avispas, por lo que esta avispa muy avispada se vio la necesidad de asociarse nada más y nada menos que con ácaros. Sí, con ácaros, que además carga como si fueran sus bebés, ya que ha desarrollado una especie de bolsa para cargarlos y poder transportarlos hacia los nidos. Una vez lleva a los ácaros a los nidos, estos empiezan a compartir la comida con las avispas. A cambio de esta alimentación, estos reaccionan atacando a cualquier intruso que quiera dañar la camada de avispas. Maravillosa naturaleza, ¿verdad? No olvides suscribirte al canal y dejarnos un like en el vídeo, nos ayudaría mucho y no te cuesta nada.